Música ¿Qué haces, Tito? Ay, aburrirme No, pues... Pues mira lo que te traigo Música Tuvo dos misitos Cuco, ¿no te vas a cobrar, Tito? Mira que tenerle miedo a Alfita y a Betico Esos nombres tan raros, Lili No son nada raros Son importantes Sí, ¿qué tiene de importante? Llamarse Alfita o Betico Tú no sabes que no hay nada más importante que el alfabeto Y eso, ¿qué cosa es? ¡Algo importantísimo! ¡Fabuloso! Las letras del alfabeto Son el tesoro Más valioso del hombre Un tesoro ¿Y por qué? Vamos a ver, Tito ¿Sabes tú leer? Ah, güey ¿Tú no ves que yo soy muy chiquitico todavía? Lo único que sabes es mirar los dibujitos Ese es lo más paquillado, sobra de fácil, Lili Bueno, Lili En su infancia El hombre escribía y leía con dibujitos Cuando los hombres primitivos Querían comunicarle a otros sus ideas Hacían estos dibujitos Escribían con pictogramas ¿Y por qué mejor no hablaban? Seguro que no sabían Era güey Sabían hablar Pero las palabras son sonidos que se pierden ¡Sí! Y con ellos, las ideas Para que no se perdieran las ideas Se inventó la escritura La escritura alfabética No, Lili Todavía no Antes se inventaron los ideogramas Son dibujitos que le presentan cosas o ideas Como la idea Guía, ven, caso, corazón, matrimonio ¡Alegría! Un día, vio miso a Musi Se casaron Y tuvieron la alegría de tener muchos misitos ¡Ay! ¡Qué escritura más linda! Un dibujito de esos para cada cosa ¡Eh! Serían millones Realmente Esta escritura de cosas o ideas Es muy bonita Pero muy difícil Era la que usaban los sacerdotes en Egipto Por eso se llama Jeroglífica o sagrada ¿Ves? Seguro que ya nadie usa esa escritura Sí que se usa La escritura china tiene más de 40.000 signos ¡Ah! Bueno, pero eso... Eso es en China nada más ¡Qué va! Los ideogramas sí que usan todavía Para comunicar ideas sencillas Que cualquiera puede entender Aunque hable un idioma distinto Para las ideas complicadas Se usa la escritura... La escritura alfabética ¡Correcto! La escritura con letras ¿Y estas letras? ¿No son dibujitos también? Sí, claro, pero con ellas No dibujamos ideas Sino sonidos ¡Dibujar sonidos! ¡Y se puede! ¡Cómo no! A ver... D... A A Ahora... E O 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 Podemos fijar y transmitir todos los conocimientos. Es el más grande tesoro del hombre. ¿Lily? ¿Mi amiguita? ¿Cómo se escribe? ¿Cuco? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe?